No sé que me adoraba, no sé qué es esto, te voy a esperar, te voy a esperar. No sé que me adoraba, no sé qué es esto, te voy a esperar, te voy a esperar. ¿Estamos listos para cantar esta canción, compadres? Que barro, compadre. Una alma de muerte con los padres. Y ahora vamos a tocar y dice más o menos, el nombrado. Un salón, un salón, un salón, un salón. Un salón. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 enseñó y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!